Disculpame por su ponente especial Por creer que era más alto que la luna Viví en una tanda de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Que ahora me guardaste el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuando antes de que conmigo Tocas en tales adiós Fue miedo y mi fantasía Como este un cerdo Así es la vida Fue miedo y mi fantasía O para ti lo más tan loco Que tenías Fue miedo y mi fantasía Fue miedo y mi fantasía Fue miedo y mi fantasía No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Fue miedo y mi fantasía Fue miedo y mi fantasía Fue miedo y mi fantasía Y por eso estoy haciendo O para ti lo más tan loco Y por eso que tenías Fue miedo y mi fantasía Así es la vida ¡Suscríbete al canal!